La madre del preso político, Denis Javier Palacios Hernández, denunció ante los defensores del pueblo las golpizas que ha recibido su hijo en la cárcel. Al joven que hoy cumplió 31 años lo acusan de lanzar bombas de contacto a Enacal en Masaya. El 6 de agosto se jugaron tres de la celda donde les encontraba y a ellos les dejaron desnudos, les quemaron su ropa, les quemaron sus zapatos y les quitaron todas sus cositas que le habíamos llevado con sacrificio porque nosotros somos pobres y a pesar de eso pues hacemos un esfuerzo para llevarle los alimentos y todos se los quitaron, no sé si se los quemaron o qué pues, pero ellos los dejaron completamente desnudos. El doctor Julio Montenegro manifestó que introdujo un escrito de solicitud de audiencia preparatoria de juicio para pedir la eliminación de prueba del Ministerio Público por diferir con la acusación. ¿Qué es lo que se habla ahí? Supuestamente la prueba que se ofrece es que los testigos miran de que él con su mano izquierda lanza una bomba de contacto, logra explotar, incluso supuestamente hace un estudio de los restos de esa bomba de contacto, dice que elementos la componen, pero no hay ni un estudio que parezca ofrecido como prueba. Y si hablamos de los testigos, supuestamente se imputa de que lanzó con su mano izquierda, pero ahora los testigos declarar o que se ofrecen para que declaren, ¿qué es lo que dicen? De que estaban dormidos, escucharon una detonación y salieron y los que vieron una persona que salió corriendo. Entonces no es coherente la acusación con el intercambio de pruebas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A partir de hoy hemos introducido un escrito donde solicitamos audiencia preparatoria para solicitar la eliminación de la prueba del Ministerio Público. Para Global News Nicaragua, Wilmer Benavides.